Este era un periodista chayotero que pedía chayote Lloraba porque en la listita apareció su nombre Estaba Daniel Moreno que escondía el cobre Lloraba porque su prestigio se podía quebrar Ese periodista es del pan Recibía una millonada y quería más Aún le pedían a la gente más dinero con soy animal A Raimundo Riva Palacio le daban más de 31 millones Paola Rojas con 6, 8 a Marta de baile y 22 para Iriar Y 25 para Ricardo Alemán Sin olvidar 47 para Cayo de Hacha A Riola 153 millones Y 74 de Oscar Mario Beteta El Doriga 251 millones A Krause 144 Y una bicicleta Pi, pi, pi Los vatos para crecer la cartera no necesitaban ética Adela Micha con 24 millones era la más leal Salvador García Soto Cobró 412 millones Un dineral Hasta Nino Canún y Ricardo Rocha Cobraron y después se fueron a la mañanera a quejar Que oso la lista del Chayo Ahora entendemos por qué tanto odia AMLO Pues se dedicaban a cobrar y no a informar Por eso quieren que regrese el prío el pan Oye papacito yo soy Chayo Fan Hijo de mi vida ya no hay